¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a ir eligiendo el idioma y demás, vamos a ir iniciando el juego, mientras vamos leyendo por aquí las normas, aunque bueno, primero voy a leer un poquito esto, dice Hola, hola, encantado de conocerte, te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Ahí está. Yo soy Serval, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Ahí está, el Manslax. Los humanos y los Pokémon convivimos como amigos. A veces nos divertimos juntos y otras trabajamos codo con codo. Incluso hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas un poco sobre ti? Vale, en este juego vamos a ser la chica, así que vamos a elegirla. Vamos a poner el nombre que aquí sería, vamos a poner aquí, hacemos así y nos ponemos, bueno, esto sea por esto ahí... Va más rápido que rapidincha a veces y otra vez más lento que lentín. Ahí está, perfecto, nos llamamos Jane. Ajá, Jane, muy bien. Es un hombre muy bonito. Y este chico de aquí, tengo entendido que es tu amigo. ¿Cómo se llama? Bueno, todo el mundo sabe que este señor es Israel, así que se va a llamar así. ¿Israel es así como se llama? Sí. Muy bien, Jane, ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente y seguro que durante el camino también aprenderás cantidad de cosas. ¿Quién sabe? Incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti. Ahora ve, adéntrate en el mundo Pokémon. Pokémon. Vale, ahora sí, voy a leeros lo que vienen siendo las normas, aunque lo tenéis abajo en la descripción. Bueno, ahora lo leo, porque a pesar de sus esfuerzos, el equipo de exploración todavía no ha conseguido dar con el extraño Pokémon a varicolor. La moral del equipo empieza a decaer mientras buscan infructuosamente al guilado rojo del que tanto se habla. Vale, ahí aparecemos. Y aquí concluye nuestro reportaje especial en busca del guilado rojo, ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana, a la misma hora. Bueno, no me ha dado tiempo a leer más porque se ha quitado solo, pero bueno, vale. Ahora, voy a leeros las normas. Como he dicho, lo tenéis abajo en la descripción, pero bueno, lo voy a leer. Lo típico de que solamente puedo capturar los dos primeros Pokémon de cada ruta, aunque puedo saltarme a uno. Si sale el mismo Pokémon o línea evolutiva que ya tenga, pues puedo ir a por otro. No puedo sobrepasar el nivel del líder, lo típico. Si se me muere un Pokémon, pues ya no puedo usarlo. Y encima se me quita una vida, que ahora os contaré un poquito lo de las vidas. Luego también, obviamente, pues comenzamos con 10 vidas. No puedo comprar objetos curativos a excepción de la liga Pokémon, obviamente. Puedo utilizar Pokémon de evento, tanto los que vienen de evento tal cual, porque así es como transcurre el juego. O porque me regalan algún Pokémon o algún Pokémon de intercambio. A excepción que sea un legendario. Entonces, en ese caso, no puedo usarlo. Y por último, las dos últimas cosas son. Como estáis viendo en el layout, justo debajo, estáis viendo que hay dos barras. Con 5 vidas cada una. En cuanto pierda las 5 vidas de una de las dos barras, se acabó. ¿Cómo se dividen estas barras? Una de las barras es las vidas que puedo perder contra los líderes. Y las otras vidas son las que puedo perder en general. En todo el juego. O sea, contra el equipo Galaxia, contra un entrenador random de por ahí. Contra quien sea, básicamente. Bueno, contra los líderes. No sé si lo haré contra los líderes la otra barra o el gimnasio completo. Ya iré viendo. Como todavía no vamos a entrar a ningún gimnasio. Pues ya iré pensándolo. Pero bueno, en principio es contra los líderes solamente. Vale. Y la última norma. Después de cada gimnasio, tendré que tirar de la ruleta para que la distorsión modifique entre 1 y 3 Pokémon. Tanto de mi equipo como del PC. Vamos a ver. Esto es un poco locura. Porque cuando terminemos un gimnasio, van a pasar cosas raras. Vale. Básicamente lo que tengo que hacer es decirle a Siri que cuánto es Pokémon. Le diré un número aleatorio entre 1 y 3. Luego tiraremos de una ruleta. Bueno, cosas así. Podremos cambiar el Pokémon, la habilidad, los movimientos. Bueno, esto puede ser una locura. Porque puede ser que tengamos un Pokémon buenísimo. Y que el azar decida que tengamos luego un Pokémon de basura. O viceversa, un Pokémon de basura. Y luego tengamos un Pokémon buenísimo. Así que ahí va a estar la serie. En esas cosas. Pero bueno, vamos a comenzar. Salimos de la habitación. Hablamos con nuestra madre y nos dice. Jane, Israel ha venido a buscarte hace un ratito. No sé qué quería. Solo dijo que era una emergencia. Y no nos dice absolutamente nada. Ah, Jane. No vayas por la hierba alta. Los Pokémon salvajes podrían atacarte. No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon. Pero como no es el caso... Vale. Nos vamos. Bueno, tengo la velocidad del juego un poquito más subida. Porque lo estuve probando y tal. Y va bastante despacio. ¡Eh! ¿Quién eres y qué vendes? Tengo prisa. Ah, hola Jane. Me veo al lago. Y tú te vienes también. Así que date prisa. Y Jane, si llegas tarde, mareas la cama durante un mes. Pero seré... Me he dejado una cosa. Vale. Vamos a por él. Madre mía. Tenía bastantes ganas de empezar este juego. Porque es un juego que no he jugado, la verdad. O sea, he jugado el diamante perla platino. Pero los de la DS, los de Switch, no. Será mejor que me lleve la bolsa y la guía de viaje también. Eh, Jane. Nos vamos al lago. Te espero por el camino. Y si llegas tarde, ¿me haces la cama un mes? Que sí. Que ya me lo has dicho. Cállate tú también. Un mesecito, por favor. Vale. Nos vamos. A ver si luego me dan las deportivas para poder correr. Porque todavía no podemos correr. Vale. Aparte de los murigotes, la verdad es que el juego se ve... Se ve bien. Se ve bastante bien. Así que, bueno. Si hubieran cambiado los muñecos... Estaríamos hablando de otro juego, la verdad. Ya era hora. Oye, ¿has visto el reportaje que han echado por la tele? Ya sabes, el de En busca del guirado rojo. La misteriosa aparición del Pokémon Furioso en un lago. Pues me ha hecho pensar que sí. En serio. Seguro que en el lago de esta zona también hay un Pokémon como ese. Así que tengo un plan. Vamos a ir tú y yo a ver si lo encontramos. Ok. Vamos para allá. Vamos a pillar a nuestro Pokémon inicial. Que, de hecho, me parece que son los únicos Pokémon que no están random en todo el juego. Los demás está todo. Todo absolutamente randomizado. Vale. Al lago. Vamos a buscar al guirado rojo. Bueno, a ver. No está randomizado de todas maneras. Lo que es el Pokémon. Porque la habilidad y los ataques de los iniciales sí que están randomizados. ¿Y eso es de ahí? Profesor, tampoco hay nada extraño en el otro lado. Puede que me haya equivocado. Yo diría que algo ha cambiado, pero bueno. Con haber visto el lago es suficiente. León, nos vamos. Profe, he estado fuera durante cuatro años. ¿Se alegrará de haber vuelto a Sino? Una cosa sí es cierta. El Sino habita en multitud de Pokémon. Peculiares. Creo que esta región será perfecta para nuestros estudios. Perdona, dejadnos pasar. Disculpad, chavales. Chavales. ¿Quiénes son esos dos? ¿Y qué andan haciendo? Eh, vamos a echar un vistazo, Jane. Ahí se han dejado el maletín. ¿Cómo? ¿Que nos metamos en la hierba alta? No pasa nada. Será solo un segundo. No dará tiempo a que salga ningún Pokémon salvaje. No, solo te van a venir un par de Starlis. ¿A qué hay algo? ¿Un maletín? Se lo habrán dejado esos dos. ¿Qué hacemos con él? Podemos intentar devolvérselo, pero sin saber su nombre. Me pareció ir profesor. Oh, Pokémon. ¿Qué pasa? Vale, vamos a pillar a nuestro inicial. Yo, obviamente, sé cuál elegir porque... Obviamente. Chinchar. O sea, es que ni más. ¿Quién es a Chinchar? El Pokémon chimpancé. Sí. Pillamos a Chinchar. A ver qué ataques tiene. Espero que sean buenos ataques. Vale, sigamos a Chinchar y a ver la habilidad también. Me acuerdo... Y a Stenso Draco. Esto está loco, ¿eh? Ah, no puedo ver, tío. No puedo ver la habilidad todavía. Bueno, luego la vemos. Vale, le metemos a Stenso Draco que Megacuerno puede fallar y además es poco eficaz. A Stenso Draco. Madre de Dios. Esto está loco, ¿eh? Esto está loco, este Chinchar. Me gusta. Me gusta Chinchar. ¡Buf! Tu Chinchar es increíble. Pero mi Peeblo es mucho más fuerte. Aunque solo es Pokémon de otra gente. Bueno, no teníamos elección. No les importará, ¿verdad? Oh, ¿habéis encontrado vosotros el maletín? El profe se habría subido por las paredes y llegó a perderlo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Habéis... ¿Habéis usado estos Pokémon? Oh, no. ¿Y cómo le explico esto yo ahora al profe? Bueno, este maletín es suyo, así que me lo voy a llevar, ¿vale? Venga. Hasta luego. ¿De qué iba todo esto? No entiendo nada. En fin, vámonos de aquí, Jane. Mi Pokémon ha resultado herido en el combate. Si nos atacan otros Pokémon, podremos vernos en apuros. Bueno, no te preocupes. Que mi Chinchar con Ascenso Draco súper roto... Madre mía, Ascenso Draco, increíble. Venga, ven yendo, que yo te sigo. Sé que tenemos que devolver estos Pokémon, ya que no son nuestros. Pero me gustaría pasar algún tiempo más con este pequeñín. Venga, vamos para allá. Y aquí está el profesor. Anda, si son los de antes. Si el señor mayor nos está mirando, ¿no? Hmm. León me ha dicho que habéis usado nuestros Pokémon. Dejad que los vea, por favor. Hmm. Chinchar y Piplop. Ya veo. Con que así están las cosas. León, volvamos al laboratorio. Y se pira. Esto... Sí, claro. Pero espéreme. Eh... Creo que deberíais pasaros por el laboratorio luego. Chao. Ok. No entiendo nada. No sé si se habrá enfadado o qué. Porque no nos ha regañado ni nos ha pedido que le devolviéramos los Pokémon. En fin, deberíamos irnos a casa nosotros también, Jane. Vale. Ojo, un cortecito. Ah, que hay cortecito directamente. No tenemos que ir andando. Ok. ¿Qué ocurre, cielo? Vaya, hija. ¿Qué cosas te pasan? Pero me alegra que tanto tú como Israel estéis bien. El señor del que me hablas es casi con total seguridad el Proxor Serval, de Pueblo Arena. Es muy famoso por sus investigaciones sobre los Pokémon y he oído que impone bastante. Jane, creo que deberías ir a Pueblo Arena a verlo y explicarle por qué te viste la necesidad de usar uno de sus Pokémon. No te preocupes, seguro que lo entenderá. Oh, espera. Ponte esto, anda. Por fin. Las deportivas. Ahí está. Gracias, mamá. Ir a Pueblo Arena es toda una aventura, ¿no te parece? Pues con estas deportivas podrás ir mucho más rápido. A ver, déjame que te lea las instrucciones. Eh, bueno, sí. Inclina, tal, tal, tal. Perfecto. Vale, nos vamos. Ok, ahora ya podemos correr. Vale, y si hacemos así, vamos andando. Básicamente aquí tenemos que andar. Diría que no. Diría que no. Vale. Por cierto, voy a quitar lo que viene siendo el guardado automático. No vaya a ser que se me líe y se empiece a buguear y cosas así. Y luego no pueda volver para atrás. Eh, vamos a poner esto también en rápido. Eh, guardado automático. No. Esto lo vamos a poner nada como estaba. Y ya estaría. Vale, perfecto. Guardamos los cambios. Y salimos. Perfecto. Ahora sí. Vale, espérate. Porque ahora sí que podemos ver. Eh, los datos de Chimchar. Habilidad. Por cierto, nos ha salido bueno en defensa. Especial malo en defensa. Un poco de mierda. Habilidad herbívoro. Bueno. A ver. No está mal. No está mal porque defiende de puta madre contra los Pokémon de tipo... Eh, contra los de tipo planta. Si tengo algún agua en el equipo o algo así. Está bastante bien. Ojo. No tengo Pokéballs, ¿no? Un Iglybooth. Creo que no tengo Pokéballs. Así que todavía no cuenta como primer Pokémon de ruta. Voy a mirarlo por si acaso. Pero diría que no. No, no tengo absolutamente nada. Así que nada. Vamos a huir y ya estaría. Sale Iglybooth. Pokémon bastante malo. Vale, vamos a ir por aquí. Y llegamos a Pueblo Arena. Hola, te estaba esperando. Ven conmigo, que el profe quiere verte. Ok, vamos para allá. Mira, este es nuestro laboratorio Pokémon. Entremos. ¡Eh! Oye, quita del medio. Ah, pero si eres tú, Jane. Madre mía, Israel, de verdad. ¿Y vas a estar todo el rato así? El viejo ese. No es que le tenga miedo, pero tiene los tornillos un poco flojos. En fin, da igual. Yo me piro. Chao. Venga, hasta luego, máquina. ¿Pero qué le pasa a este chico? Va siempre con unas prisas tremendas. En fin, entremos. Ah, por fin has venido. Te llamabas Jane, ¿verdad? Deja que vea el Pokémon de nuevo. Veamos. Hmm, vaya, vaya. Este Pokémon parece bastante feliz. Muy bien. No sale más. Voy a regalarte a Chinshar. Ahora que es tuyo, ¿quieres ponerle un mote? Sí. Vamos a ponerle mote, obviamente. Vamos a poner aquí las mayúsculas. Y como todos mis Pokémon iniciales, se va a llamar Regulus. Ahí está. Perfecto. Ah, entonces, ¿quieres llamarlo así? Sí. Bien, tu amigo Israel me ha contado lo ocurrido en el lago. Me ha dicho que has luchado muy bien a pesar de tratarse de tu primer combate. Además, por lo que puedo ver, aunque os habéis conocido hace poco, este Pokémon y tú ya estáis estrechando lazos. Por eso quiero confiar a Chinshar. Menos mal que tratas bien a los Pokémon, porque si no... Deja, no quiero ni pensar qué pasaría. Hmm. Volvamos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Me llamo Serval y he dedicado mi vida a estudiar a los Pokémon. Quiero saber con exactitud qué clase de Pokémon viven en la región de Sinnoh. Pero para eso necesito recopilar sus datos con la Pokédex. Aquí es donde entras tú, jovencita. Voy a confiarte esta Pokédex. ¿La utilizarás para ayudarme a reunir información sobre los Pokémon de Sinnoh? Me da eso un gran favor. Sí. Bien, buena respuesta. Vale, nos dan la Pokédex. La Pokédex es un dispositivo de alta tecnología que registrará automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Quiero que viajes por todas partes y que busques a todas las especies de Pokémon que existen en esta región, Jane. Mola, yo tengo la misma Pokédex que tú, para que veas. Dime, ¿qué sentiste mientras recorrías la ruta 201 con tu Pokémon? Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon. Perdón, que me desvío del tema. Veamos, en este mundo existen incontables Pokémon. Y eso quiere decir que ahí fuera te esperan innumerables emociones. Anda, ponte en marcha, Jane. Tu gran aventura acaba de empezar. El profe me ha dicho que le eche una mano también. Así que saldría a rellenar la Pokédex. Tenemos el mismo objetivo y eso nos convierte en compañeros. Luego te enseño un par de cosas, ¿vale? Vamos, que me vas a enseñar a capturar, básicamente. Vale, ¿algunos de vosotros me deis Pokéballs o algo? ¿Cómo? Ah, que este es el padre de León. Ok. Y tú, nada. Vale. Creo que las Pokéballs me las da León cuando nos enseña a capturar. ¡Eh, Jane! Ven, que quiero enseñarte unas cosas. No, no me digas que me vas a enseñar también que es un centro Pokémon y todo eso. Este edificio con el tejado rojo es el centro Pokémon. Aquí puedes curar a los Pokémon que sacan daño combatiendo. Hay un centro Pokémon en casi todas las poblaciones. Y la tienda. Este edificio de tejado azul es una tienda Pokémon. Aquí puedes comprar y vender todo tipo de objetos y medicinas. Y bueno, mientras seas principiante no podrás comprar mucha cosa. Pero no te preocupes, que eso cambia. Otra cosa, Jane. Deberías decir en casa que vas a echarle una mano al profesor Serval con la Pokédex, ¿no? Vas a tener que viajar bastante lejos, así que deberías avisarle a tu madre. Ah, y antes de irte, cura tu Pokémon en el centro Pokémon. Así no tendrás que preocuparte más tarde. Venga, chao. Eh, vale. Creo que tenemos al Pokémon curado porque no hemos peleado ni nada. Así que vamos a volver, pero vamos a volver por aquí. Por la yerba alta. Perfecto, no nos ha pillado ningún Pokémon. A ver por aquí. Bueno, aquí nos ha pillado. Que podría no habernos pillado, pero bueno, así vemos qué es lo que hay. No me jodas. No me empecéis a tocar el pene. Me voy a meterle mega cuerno porque seguramente no me deje huir. Verón X. Crítico. Claro. Claro. El primer golpe que recibe uno de mis Pokémon en la serie tiene que ser crítico. Obviamente. Obviamente. Nivel 7 ya. Madre mía, tu nueva experiencia que me ha dado. Aprende doble filo. Vale, no está mal. No está mal. Ok. Vamos a decirle a nuestra madre que nos vamos de aventuras. Me alegra verte, Jane. ¿Estáis bien tú y tu Pokémon? Descansa un poco. Ok. ¿Qué tienes, Jane? No me digas. El profesor Serval te ha pedido que hagas algo tan importante. Es maravilloso. Deberías hacerlo. Tienes todo mi apoyo. Ah, mira, Jane. Tengo algo que te vendrá muy bien. Vale, nos da la guía de viaje. Ok. Consulta esta guía de viaje cuando encuentres algo que te llame la atención o tengas dudas. Es posible que contenga las respuestas que buscas. Ay, un viaje lleno de aventuras en compañía de tu Pokémon. Qué bien suena eso. Oye, ¿y si me apunto yo también? Es broma, Jane. Yo me quedo aquí, que no me importa. Estaré perfectamente. Tú sal al mundo y disfruta de tu aventura. Me hace muy feliz que puedas conocer lugares y experimentar cosas nuevas. Pero vuelve de vez en cuando. Me encantaría ver los Pokémon que vas capturando. Eh, vale. Aquí se recoge. Información inútil, tal, tal, tal. Ok. Siento venir así, sin avisar. ¿Está aquí Israel? Ay, pues no. No está. Oh, habrá salido ya, entonces. No sé qué hacer. El chiquillo iba por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció. Es tan decidido y tan inquieto. Quería que se llevara esto consigo, pero ya nada. No te preocupes. Ya se lo dará Jane. ¿A que sí, cielo? No, claro. ¿De verdad me harías el favor? Y tú estén, Jane. Daselo a Israel cuando lo veas. Vale, nos da un paquete para entregárselo. Hasta pronto, Jane. Diviértete en tu aventura. ¿Que dónde estará? Déjame pensar. Conociendo a mi chico, probablemente habrá ido de derechito a Ciudad Jubileo. Seguro que te lo encuentras pronto. Muchas gracias. Vale, nos piramos. Ah, hija, que te dejas algo muy importante. Ah, la ropita. Claro. El gorro. Obviamente. Si es que ese gorro te queda estupendamente, ven con cuidado. Vale. Nos vamos. Vale, vamos por aquí. Correteando. Y vamos hacia la siguiente ruta. Ruta 202. Vale, aquí está León que nos enseña a capturar. ¿Eh, Jane? ¿Sabes cómo capturar Pokémon? Pues sí, la verdad es que sí. Te voy a enseñar cómo se hace. Tu abre bien los ojos, ¿vale? Ah, que no me dejas decirte que no. Que hay que ver el tutorial igualmente. Bueno, da igual. Lo pasamos lo más rápido posible y ya está. Utiliza Veneno X. Hostia, tiene los ataques randomizados, ¿eh? Tiene Veneno X el... El Turwit. Le ha... Le ha matado. ¿Ha visto qué fácil? Sí, facilísimo. Te has cargado el Vito. No lo has capturado, le has matado. Aunque la verdad es que tendría que haberle reducido un poco más los PS. Más. Claro. Es lo más importante, bajar en los PS todo lo que puedas. ¿Por qué? Pues porque un Pokémon en plena forma no es nada fácil de capturar. Ah, y también es más fácil atraparlo si lo duermes o algo así usando un movimiento. Y ya que estamos, voy a darte unas Pokéballs para que puedas ponerte manos a la obra. Vale, nos da Pokéballs. Ahí está. Perfecto. Si llevas varios Pokémon contigo, podrás viajar más lejos. Así tendrás posibilidades de salir bien parada si te encuentras con otros Pokémon. ¡Hala! Que tengo que irme. ¡Chao! Ok. Pues vamos a ir a capturar primero a la ruta 201. Y a ver qué Pokémon nos sale. Espero que sea algo bueno. Bueno, espérate. ¿Podré capturar... Podré comprar otro tipo de Pokéballs? Vamos a mirar a ver qué hay en la tienda. Que a lo mejor hay cositas. A ver qué nos puedes vender. Vale, no está randomizado. ¿Por qué me dice que llevamos cero Pokéballs? ¿Por qué me dices que llevo cero Pokéballs? ¡45 más dado! ¿Cómo? Tengo nueve pociones. ¿45 Pokéballs? Pero yo hablo aquí con esta. Y me dice que no tengo Pokéballs. Ok. Tenemos 45. Vale, sobra. Vale, vamos a capturar antes de terminar el capítulo. Y a ver qué nos sale. Venga. Ojalá sea algo bueno. Primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? Un Miltank. Pues no está nada mal para empezar, ¿eh? Voy a capturarlo. Voy a capturarlo. Claro, lo único que... Bueno, espérate. Que no me va el mando. No entiendo por qué. Ahora. No. Se me acaba de quedar pillado. Perfecto. Increíble. Guau. Tampoco voy a utilizar el ratón. Espectacular. Espectacular. Increíble. ¿Por qué no me va? No me está yendo. No entiendo. Vale, ya estoy por aquí. Madre mía. Lo que me ha costado solucionarlo. No sabía qué era. Pero me parece que son las 45 Pokéballs y 9 pociones que me han dado. Que se ha quedado bugueadísimo. Ha hecho que se buguea el juego. Y no me dejaba irme a cualquier parte de... O sea, para poder seleccionar cualquier cosa del combate. Así que nada. Tengo 0 pociones. Y he tenido que comprar yo 10 Pokéballs. Y obviamente pues me dan la Honor Ball extra. Pero madre mía. Ahora no tengo absolutamente nada. Y encima me he gastado 2000 Pokécuartos. Pero bueno. Vamos a ver qué le podemos hacer. Vale. Básicamente no le podemos hacer nada. Porque le mataremos de un golpe. Así que vamos a tirarle una Pokéball directamente. A ver si se quiere capturar. Va a ser complicado. Pero bueno. Ah, que ni se mueve. ¡Carantoña! Buen ataque. Buen ataque. Todos son 120 de potencia. Todos son 120 de potencia. A ver. No tengo esta. Pero es que está en nivel 3. Le mato seguro. Vamos a tirarle otra Pokéball. 1, 2, 3. Por favor, por favor. Vale. Bien. Tenemos un Miltank. Miltank está bastante bien. Además con Carantoña. Bastante interesante. Sube Regulus al nivel 8. Vale. Vamos a ponerle motecito al Miltank. Vale. Los motes. Los motes de esta serie los voy a sacar. Tanto de los comentarios de cualquier capítulo de la serie. También de las publicaciones que haga aquí en YouTube. Y también de los suscriptores públicos. Y de los seguidores de todas mis redes sociales. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Podéis ir a seguirme por todas partes. Vale. Vamos a buscar primero comentario. Por cierto. Se puede repetir. Es decir. Aunque ya hayáis tenido mote en otras series. Podéis repetir. Poniendo otro comentario. O siguiéndome. O lo que sea. Vale. Va a ser del primer comentario del trailer. Que va a ser Abner. De Abner Solis. Así que va a ser Abner. Ahí está. Ahora te llevas el botecito de Miltank. Perfecto. Se une el equipo. Ok. A ver qué habilidad tiene este Miltank. Ojo que lleva un objeto. Lleva leche mumu. De puta madre. De puta madre. Tenemos curación. Vale. Tiene. Y lo refuerzo. Aumenta mucho su defensa. Si le alcanza un momento de tipo. Agua. Ostias. Como tenemos para cubrir al Chimchar. Espectacular. Y de naturaleza la misma que el Chimchar. Ok. Vale. Vamos a quitarle el objeto. Obviamente. Devolver a la bolsa. Ok. Por cierto. Vamos a capturar el segundo. Y para el siguiente voy a ponerme caramelos raros. Porque es que si no. Aquí nos podemos eternizar. Para subir los Pokémon de nivel. Así que nada. Vamos a poner el segundo Pokémon de ruta. A ver qué sale. Ok. Este es el legendario. Este es el Azelf. Este no cuenta. Vamos a huir. Obviamente. Ojalá poder utilizar a Azelf. Pero no va a ser posible. Huimos. Ok. A ver qué sale. Segundo Pokémon de ruta. ¿Qué es? Un Rápidas. Me gusta. Me gusta Rápidas. Vamos a capturarlo. Rompe Aura. Ok. A ver. Ya tenemos uno de fuego. Pero coño. Un Rápidas. Una evolución. Está bastante. Bien. Así que vamos a tirarle. Pokébola. Vamos a usar Pokébol. A ver si es fácil capturarle. Uno. Dos. Tres. Bien. Tenemos un Miltank. Tenemos un Rápidas. Me gusta. I like it. I like it. Vale. Vamos a ponerle otro motecito. En este caso va a ser de Jesús Fernández García. Así que se va a llamar Jesús. Vale. Lo tiene puesto sin tilde. Así que se lo voy a poner también yo sin tilde. Tal cual lo tiene él. Perfecto. Ahí está. Vale. Vamos a ver. Qué tal ha salido este Rápidas. A ver. No tiene ningún objeto equipado. Tiene Rompe Aura. Ya lo hemos visto. Invierte los efectos de las auras. Y me ha salido mal un ataque físico. Tío. No me lo puedo creer. De ataques. Anticipo. Rayo Burbuja. Amnesia. Metromola. Y este. Bueno. Tiene Bostezo. Está bastante bien. Y Carantoña. Bastante interesantes. Los Pokémon que hemos capturado. Así que. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Y continuamos en el siguiente. Este espero que os haya encantado. Si es así ya sabéis que podéis dejar. Un like al vídeo. También podéis suscribiros con el botoncito rojo. Que pone suscribirse. De por aquí abajo. Para apoyar el canal. No os olvidéis de seguirme por todas mis redes sociales. Y dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.